Y esa capacitación es, sueña en grande, como decía Hank Ilpar, pero para soñar en grande se requiere también un volumen muy tremendo de acción. Porque es que Hank Ilpar, él decía, yo soñaba, yo soñaba y esto y lo otro, pero es que la acción de él fue masiva. Entonces yo he visto que hay personas que dicen, bueno, en mi escenario de vida está que yo en la semana voy a decirle a dos personas del negocio a la semana. Y les voy a compartir el producto. Entonces, claro, es respetable, pero ¿en cuánto tiempo tú crees que vas a tener resultados si haces eso? Yo lo comparo con Florence Lindor, una enfermera, ¿cierto? En una vida dificilísima. En The IT, una situación tremenda, una vida dura. Y lo comparo, ¿cuál fue la acción que ella tuvo que tener para que en tres años ella sea Star Master? ¿Qué acción tuvo que realizar ella para que en tres años sea Star Master? Porque yo he visto que hay gente que lleva cuatro años y es el Master, por ejemplo, ¿cierto? Que es respetable, pero yo lo que los quiero invitar es desacomodarlos. Tienes que desacomodarte, definitivamente tienes que desacomodarte. Y eso es lo que yo quiero tratar hoy. Oiga, desacomódense, desacomódense, desacomódense por el éxito, desacomódense para que ustedes puedan tener resultados. Es horrible ver personas que están tan acomodadas y si ven un puntico en su back office con eso se entretienen. Ay, sí, por ahí subió algo. No, hombre, muévase, compre, haga que las cosas pasen, duplíquese. ¿Cuál es el éxito de esto? Duplíquese, conéctelos al sistema, capacítate y ve y trasladas una visión. Pero no te quedes esperando a que los resultados se den, porque hay gente que tiene equipos supremamente desbalanceados y están durmiendo. No, aquí tengo 10 mil personas, aquí tengo 100. Hombre, te toca trabajar, te toca ponerte la camiseta y te toca ponerte a hacer que las cosas pasen. ¿Por qué unos llegan en cuatro años al Sail Master y una mujer en tres años llega al Star Master? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que ella es más inteligente? ¿Será que es que ya le tocó fácil? No, la única diferencia ahí es que esta mujer se atrevió a soñar en grande y a comprometerse y a decir la hago porque la hago así esté pasando necesidades. Y Atomy, yo voy a tener libertad financiera con Atomy o voy trabajando, tengo mi buen empleo, que eso es chévere, claro, obviamente. Pero hay gente que le da tanta prioridad a las cosas que está haciendo ahorita, tanta prioridad a su negocio, tanta prioridad a sus cosas, que Atomy lo ven tan lejano, pero están ahogados de las deudas, están ahogados de esa vida, pero están cómodos. Y aquí yo me he dado cuenta de algo. Jason Chin, Florence Lindor, en mi caso personal, miren, yo dejé todo así me tocara comer arroz con lentejas. Hoy en día yo puedo ir a, yo salgo y gracias a Dios puedo darme lujos que no me podía dar antes. ¿Sí me entiendes? Joder chica, o sea, se atreve uno a soñar, se atreve uno a soñar y mi esposa ahorita mirando, ay mira, esto está, esto está súper chévere, esto. Ya uno ya empieza a soñar como decía Hank Hill Park. Vaya al concesionario, mire el carro que si no puede dormir, por pensar en ese carro, pues levántese, mírelo, sienta el aroma, sienta que se está ganando 50 mil dólares y huélalos y siéntalo. ¿Y qué haría usted con 50 mil dólares en este momento? ¿Qué harías? Y hay algo tan tremendo y tan significativo. Y es que la verdad, tú sin problemas económicos, la vida te cambia de una manera impresionante. Pero es que nosotros hemos tenido esa mentalidad, es que, ay, el dinero no es la felicidad. No, el dinero no es la felicidad, pero de que ayuda, ayuda tremendamente. Ustedes no se alcanzan a imaginar vivir uno, los problemas del día a día con sus hijos, su familia y todo, pero con dinero, eso es diferentísimo. Es diferentísimo. Hasta el dolor de espalda se va quitando. Se va quitando el estrés, se va quitando uno que dice, haz que no tengo para pagar el recibo, haz que no tengo para pagar el arrendo, haz que no tengo para pagar la pensión. El problema lo vamos a tener toda la vida porque esta vida es de sortear situaciones toda la vida. Nadie dijo que vivir era fácil. El solo hecho de vivir, el solo hecho de haber nacido, tuviste que haber vencido a millones de espermatozoides para estar aquí. Tuviste que haber vencido. Para tú quedarte durmiendo, mirando así la vida. No, tienes que, la verdad, tienes que incomodarte. Tienes que tener un deseo ardiente en tu corazón. Tienes que salir a estallarla. Tienes que salir a contarle al uno, al otro, al otro, al otro por las redes sociales. Habla, explota esas redes sociales, mande videos, háblele al uno, háblele al otro, ponga acá, busque a uno. No hay nada mágico. Solamente tienes que hacerlo. Solamente tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Y soñar alimentado con sueño, 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 sueño. El carro yo me la paso mirando. Les confieso. Yo abro el Mercado Libre, lo que sea, y miro el carro. Y a veces lo miro con mi esposa y digo, quiero este. Este carro es el que yo quiero. Me gustó mucho cuando Florence Lindor dijo, ahora manejo el Mercedes que quería. Una Mercedes nueva. Antes manejaba un Toyota. Y ahora manejo una Mercedes, lo dijo, un Mercedes. ¡Qué belleza! Y nosotros acá realmente en Latinoamérica podemos hacer historia. La podemos estallar porque el nivel de vida aquí es más económico. ¿Qué quiere decir? Que si tú aquí te generas 2 mil dólares son 7 millones de pesos. Tremendos. Y donde tú te hagas un autosailmaster bien construido, son 7 milloncitos que te vas a estar generando mes con mes. Y con 7 millones de pesos tú tienes las puertas abiertas para muchas cosas. O para un nivel de vida muy bueno. Y si ya de ahí te vas al diamante, 4 mil dólares bien construidos. 4 mil dólares son 15 millones de pesos más o menos. Que te puede estar generando mes con mes. Y te cambia la realidad. De pronto en Estados Unidos, en otros, no sea la panacea. Pero se vive muy bien. Porque yo he visto gente que se va a Estados Unidos. Y trabajan de sol a sol, 2, 3, y se generan 4 mil dólares al mes. Pero sudándola. Y si el otro mes no, le van pagando por horas. Pero ¿qué va pasando con Atom? Ibas a tener un ingreso residual que va a crecer, crecer, crecer. Puede que en Estados Unidos 4 mil dólares no sean la panacea. Pero 10 mil dólares y ya. Con 10 mil dólares tú en Estados Unidos vives con lo que tú acá en Latinoamérica vivirías. Con 4 mil dólares. Una vida ya en Estados Unidos, 10 mil dólares al mes ya es un dinero muy importante. Que ya te permite un estilo de vida increíble. Lo mismo pasa con 4 mil dólares en Latinoamérica. Tú con 4 mil dólares acá. Tienes el carro de tus sueños. Eso se te abre las puertas para que te den una casa rapidito. Y la vida te cambia de una manera impresionante. Teniendo inteligencia financiera, ¿no? Porque es que hay gente que a veces la tentación del dinero es que te empiezas a llegar. Y ahorita empiezas a decir, bueno, ¿qué quiero? ¿qué quiero? Y empieza a... Si le llega, viva ahogado por tarjetas, por deudas, por deudas. Y eso no es la idea. La idea es buscar la libertad. Pero me encantó lo que dijo Canquil Park. Y lo hablábamos con Lina y es. Uno como quiere ahorrar. A veces la gente dice, no, yo voy a ahorrar y voy a hacer mi primer pedido. Pero si está tan llevado de la necesidad, del hambre y toda esta cosa. Hombre, yo pienso que hay algo más grande que el dinero y es el ingenio. Porque es que si fuera por dinero, creo que ninguno ahorita podría estar acá. Tendría que estar esclavizado mirando qué hace para conseguir. Porque si les digo, los tomo a cualquiera y los señalo y les digo, oye, tú tienes una deuda que no has pagado. ¿Estoy convencido? Van a decir sí. Pero, como quieren salir adelante, tienen que ingeniárselas. ¿Y cómo se los van a ingeniar? De alguna manera. Que no tengo para mis 10 mil puntos. Mira a ver qué hace. Y otra cosa, cuando tú estás haciendo un negocio, ya 10 mil puntos se te queda pequeño. Y tengo que decírselos. 10 mil puntos ya es muy poquito porque tú tienes que llegar mínimo a la gente especial. Que es donde tú vas a empezar a generar comisiones jugosas. Y hay gente que te dice, no quiero comprar. Ahorita tú ya las tienes registradas. Pero si te toca a ti empezar, venga yo le hago el pedido. Venga, venga, mientras nos llegan los centros de educación. Porque hay gente que definitivamente no quiere el flete, pagar el flete. Entonces tú le dices, venga yo lo pido. Pido otras cosas. Mientras que después lo puede mandar a un centro de capacitación. O creo que ya los habilitaron, si no estoy mal. Creo que ya habilitaron centros de educación. Toca mirar a ver si ya los toca llamar o que nos den la respuesta. Todavía no la tengo. De pronto ya se puede colocar el centro de capacitación para que te llegue tu pedido y te salga completamente gratis. Y ahí ya no hay excusas. Ahí ya no hay excusas, mis queridos amigos. La vamos a estallar y la estamos estallando. Yo quiero mostrarles la tienda. Ahorita se las voy a mostrar. Está repletica, está súper llena. Pero tú tienes que soñar. Tú tienes que incomodarte. No sé qué es lo que requiere. O sea, porque hay gente que dice que trabaja meses y no es capaz de comprarse sus puntos, de moverse. Hay gente que tiene en su equipo y parece un cementerio. Parece que todo hubiera sido de mentiras, de papel. ¿Por qué? Porque ni ellos toman acción. Ni ellos hacen actos de fe. Ni ellos. Y nosotros como líderes tenemos que dar ejemplo. Porque yo cuando veía hasta Florence Lindor ganarse 20 mil dólares en tres años y ya estar en el club de líderes. O sea, quiere decir que ya se gana más de 20 mil dólares al mes. O sea, que esta mujer se puede estar generando al mes más de 70 millones de pesos en Colombia en tres años. 70 millones de pesos colombianos. Hagan la conversión en México. ¿Cuántos son 20 mil dólares? Por bajito que ya se está generando Florence Lindor. O sea, esto es una cosa impresionante. Esto es increíble. Y hay gente que hace tres años está estudiando una carrera universitaria y a ver qué sale. Qué hace una maestría o qué hace. Mientras que de pronto una señora vio un vehículo financiero como este. Se empezó a conectar a una capacitación. Empezó a entrenarse. Y hoy en día se gana 20 mil dólares al mes. 20 mil dólares. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vuelvasse loco con esto. Sueñe y haga que las cosas pasen. Conéctate al sistema. Consume los productos. Transfiere la visión. Haz que la gente se active. Y empieza a hacer esto en grande. Todo el tiempo. O sea, construye. Vuelvete loco con esto. De verdad, despiertas a un líder. Oye, mira, ya llegó. Instalo esto. Publica. Arruye en tus redes sociales. Pon la crema. Pon el champú. Pon el acondicionador. Pon el detergente. Pon el bloqueador. Toma unas fotos. Un pequeño video. Un fragmento tú hablando de esto. Si tú haces esto, tu negocio estalla. Pero si tú, si a veces nosotros entramos a, yo entro a veces a perfiles de personas que están haciendo Atomi. Y veo de todo menos Atomi. Veo de todo. O sea, hay gente que publica zapatos, publica medias, publica cintas, publica de todo. Y publican hasta diferente tipo de redes de mercadeo. Que ya llegó la Navidad y te damos una promoción. Y son líderes que quieren hacer Atomi. Y no tienen resultados. ¿Por qué? Porque es que realmente o tú haces una cosa bien o te vuelves. Hay gente que estudia tantas cosas que a la final sabe todo que termina no siendo bueno en nada. Y tú tienes que ser bueno en lo que quieres hacer, en esto, en Atomi. Dedíquese a hacer esto, pero con el alma, con pasión, con el corazón. Yo me levanto todos los días. Y por eso estamos teniendo estos resultados. Por eso, ya en este momento, Diamante, la compañía yo ya un mes. Y mi meta es llegar a lo que ha hecho Florence Lindor. O hasta superarlo, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi corazón. Porque lo sueño. Porque lo deseo. Porque es algo que yo no te puedo decir. Porque Dios nos invita a tener fe. Yo no puedo ir a matar esos goliad que tengo en la mente. Si tengo miedo, yo no puedo matar esos goliad que tengo en la mente. Decir no puedo, es difícil, lazo, nadie me compra. Tantas cosas. Porque la humildad no es eso. Yo prefiero, yo sé, el Señor sabe que lo busco. El Señor sabe. Pero en el tema de comprometerte y decir como Ján Gilpar. Voy a hacerlo y voy a llegar a Imperial Master si Dios me da vida. Eso sí, eso es una promesa que tengo conmigo mismo, con mi familia. Y obviamente por la gracia de Dios. Sin Él no lo puedo hacer. Pero tengo que decir, se los tengo que manifestarlo. Porque cada uno tiene que manifestarlo. Cada uno tiene que decir, voy por el Sail Master. Voy por el Diamond. Voy por el Charon. Voy por Star. Voy por... Voy, voy por eso. Tienen que tenerlo en el corazón. Tienes que decirlo. Voy a ganarme en tanto tiempo y voy a construirlo así eso me tome, no sé. Eso te va a doler. Eso te va a doler. Pero en ese proceso también lo vas a disfrutar. Me encantó ver la vida de Ján Gilpar. Un hombre lleno de cosas de ato. Y no quiere decir que no tenga problemas. No quiere decir que no le llegue a veces como que le sienta a sentir soledad, tristeza. A todos nos pasa. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Somos humanos. Pero es bueno cuando tú controlas tus sentimientos y tomas decisiones reales que te dan un propósito de vida y dices, yo no me rajo de esto y yo lo hago y lo hago y lo hago. Pero no solamente basta con decirlo. Basta con tener acción. Y les voy a decir una cosa que a mí me sorprende. Yo vi líderes trabajando meses, intermitentemente. Se conectaban, se iban, se conectaban, se iban, se conectaban, se iban. En el momento que llegó la compañía, no han comprado un chicle. No han comprado un dulce. Y veo gente que nunca se conectó y se compró un Absolute, se compraron The Fame. Entonces uno dice, ¿me entiendes? Esto es impredecible. Lo único que tú puedes decir acá es que el que no se raje seas tú. Que el que dé el ejemplo seas tú. Que el gran líder seas tú. Suéñate siendo Sailmaster. Suéñate siendo Daimon. Suéñate en el Imperial. Suéñatelo porque Hankil Park no lo dice. Si tú no te lo sueñas, si tú no te lo crees, si tú no lo vives, si tú no te metes en ese ADN del Imperial, no lo vas a lograr. Y tenemos la crema, tenemos todos. Yo no sé si aquí ya todos compraron su crema. Pero no podemos pensar mediocremente. Ah, es que yo no la compro porque es que yo la verdad ya tengo todo en mi casa. Entonces, pues el envío, es agregar el envío. No. Hombre, sal de esto. Así como tú inviertes a veces, hay gente que está en el casino a veces a ver si se le reproduce el dinero y lo pierde. Hay gente que a veces invierte en cosas que no le van a funcionar. ¿Por qué no inviertes en tus puntos personales? ¿Por qué no lo inviertes en tu negocio? ¿Por qué no lo inviertes en ti? Hazlo. Es necesario que lo hagas. Es necesario que te muevas. Es necesario que te dupliques. Es necesario. Hoy una persona me decía, Andrés, necesito un tip tuyo. Dame un tip, por favor. ¿Cuál es el tip que yo le di? Y se los digo a todos ustedes. Entonces, el único tip que te va a funcionar es que tú entiendas que las redes de mercadeo, el éxito de las redes de mercadeo es que sea masivo. Es que sea masivo. Cuando tú lo haces masivo, que ellos no compraron, tú sigues hacia abajo. Que este no, tú sigues y sigues y sigues y sigues y te van a llegar como una bola de nieve una generación de líderes que van a empezar a hacerlo, a comprar, a estallar. Y tu negocio se va hiriendo y se va hiriendo, pero tú solamente continúa. Eso es lo que yo les quería decir y mis queridos amigos, ahora sí voy a compartir con todos ustedes. De pronto, ahorita ya vemos también un poco la tienda para que ustedes se den cuenta. De hecho, lo voy a mostrar en este momento. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que hay.